Estas son las víctimas que se tienen en el cortijo de la bahía de Navidad. Aquí tenemos al fondo el cortijo, esta es la loma, esa loma y todo lo que hay de la loma para abajo y para atrás pertenece al cortijo. Todo esto que se ve ahí, vemos que hay sobre todo almendros y algunos olivos. Los almendros están en flor. Los almendros están en el cortijo. Los almendros están en el cortijo. Los almendros están en la alteza. dentro de los cortijos, como venía con un enfoque L o DU, con un torreón en estilo campanario, y este patio central, y luego vemos esta parte que está toda diáfana, hay numerosas dependencias, habitaciones, como ven muestra sin terminar, era un antiguo cortijo que se dejó con vistas a la costa, tiene todo el tejado y los techos con los travesaños de madera, ya está. Bien. pues quizás haya más de 15 o 20 habitaciones y metros construidos pues debe haber sobrepimiento esta es la zona de hidrógeno del torreón que en realidad pues son habitaciones es todo exterior y los tejados se ven que están en buenas condiciones esta es la parte trasera de la finca que es hacia abajo y ahí está la piscina que está sin terminar como vemos desde la finca se ve pues toda la parte de la Axarquía la costa oriental de Málaga allí al fondo pues se ve la parte de Vélez de Torre del Mar hasta Almiñeca prácticamente se ve, vemos aquí, estamos revisando pues prácticamente todas las Arquías vemos ahí lo que es la Sierra Tejeda el pico de la Maroma que está nevado normalmente pues alguna vez al año ahora en enero pues se ve abajo está el pueblo de Alcaucín y estamos nada, a 10 minutos del rincón de la Victoria y poco más del centro de Málaga enero